Che madame De pestañas muy arqueadas Muñeca brava, bien cotizada Sof el trianón, del trianón de Villa Crespo Mi loquerita, juguete de ocasión Tenés Villa Que te hace Y 20 abriles que son Y bien repleto Tu monedero Pa' patinarlo De norte a sur Te llaman todos Porque a los giles mareas Pa' mi sosiempre La que no supo guardar un cacho de amor ¿Se animan a empezar el segundo? La que no supo guardar un cacho de amor La que no supo guardar un cacho de amor Cuando llenes Cuando llenes al final de tu carrera En tus primaveras En tus primaveras Porque a los giles mareas Porque a los giles mareas Se me irrumpo A mi sosiempre La que no supo guardar un cacho de amor y juventud ¡Bravo! ¡Bravo! La que no supo guardar un cacho de amor La que no supo guardar un cacho de amor